Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo, amigos. Es un programa que habla sobre todo de lo que está pasando en Hispanoamérica. Hispanoamérica que está que arde. Y también los Estados Unidos de América después del atentado que sufrió el presidente Donald Trump. Hoy vamos a pasar a hablar de las últimas noticias sobre Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela. Y como no, tendremos un apartado especial para ese atentado a Donald Trump. Ojo, que el FBI parece que quiere parar o terminar la investigación sin hacerla. Ha aparecido, los testigos hablan de una furgoneta que dejó al tipo llevando el arma y explosivos. Esa furgoneta es de alguien que tuvo que haber colaborado con ese señor. Un señor que atentó con Donald Trump que aparece en los anuncios de BlackRock. Y, atención, también vamos a hablar por qué tardaron tanto los servicios secretos para intentar parar ese atentado. Por un lado, el señor Biden ha hablado de que siente mucho, mucho haber puesto a Donald Trump en la diana. Y hay unas fuentes que hablan que Biden no dimite o se va a presentar a las elecciones porque los que tienen detrás podrían haber presentido que podría haber algo muy grande contra Donald Trump. Lo vamos a ver todo. Pero antes de todo eso, vamos a presentar a nuestro invitado, abogado y diplomático, el señor William Cárdenas. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Igualmente. Y vámonos al cono sur. Y en el cono sur está nuestro favorito, el señor Milley, que, atención, pone fecha a la privatización de los clubes de fútbol argentinos. Pero, ¿cómo que los clubes argentinos todavía no son privados? Esa es la pregunta del millón. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches. Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, ¿qué es lo que quiere hacer Milley con los equipos de fútbol de Argentina? Bueno, a partir del primero de noviembre, esta medida permitirá que los clubes se transformen en sociedades anónimas deportivas. Lo que permitirá conseguir financiamiento privado, inversionistas y patrocinio. Esta resolución ha sido recibida con una fuerte oposición por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Por qué? No se sabe el por qué. Y esto es de verdad para cuestionar, ¿no? La ley no obliga, sino que permite acceder a esa posibilidad. El Estado no está obligando a nadie, sino que te está dando la posibilidad de elegir. Entonces, la Asociación del Fútbol dice valorar la tradición de ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero la verdad de los hechos es que cuando se controla todo, se genera muchísima corrupción. Y eso es el punto negro de todo esto, ¿no? Ahora bien, analizando la ley de Milley, eficiencia y competitividad. La privatización busca aumentar la eficiencia y la competitividad modernizando instalaciones y atrayendo inversiones significativas. Por supuesto, Milley critica el socialismo pobrista del fútbol, argumentando que la privatización permitirá un mejor desarrollo económico para los clubes. También el impacto económico será importante. Se espera que la privatización genere inversiones, escuchen esto, cercana a 3 millones de dólares, mejorando los ingresos por derechos de televisión y marketing. Y, por supuesto, modernizando estadios y todo lo que necesite el fútbol nacional. A mucha gente, y esto lo digo de verdad, es tremendo, pero es en el análisis de la ciudadanía. Hay mucha gente con oscuros intereses que le da miedo la libertad de los ciudadanos. Es impresionante y este es un caso de esos. Azabache, también Milley se ha enzarzado con Lula, dice la noticia. Lula llama a consultas a su embajador ante los ataques de Milley, pero no romperá relaciones con Argentina, como ha hecho el presidente de España por decir simplemente que la mujer de Sánchez está corrupta, corrupta, vamos, que está imputada por los delitos de corrupción. Por cierto, Azabache ya te adelanto que la Universidad Complutense le ha pedido al juez que también investigue a la mujer de Sánchez por un delito de apropiación indebida, porque le gusta quedarse con cosas ajenas. Pero en este sentido, Azabache, ¿qué es lo que ha pasado con Milley y Lula? ¿Cuál ha sido el motivo del conflicto? Bueno, nada más quería agregar, eso pasa con los socialistas, es increíble que les encanta quedarse con cosas ajenas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Lula, mira, este conflicto es visto más como una disputa personal entre líderes que no deberían afectar para nada los intereses de los estados, ¿no? Pero recordemos también que Lula es creador del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. Y además, las declaraciones que ha dicho Milley, que lo ha llamado corrupto, es porque justamente la justicia brasileña lo señala así, no es una cosa inventada. Y tampoco dice mentiras, sino dice la verdad cuando habla de los orígenes comunistas de Lula. No olvidemos que Lula pagó millones de dólares para una campaña de miedo contra Milley cuando Milley estaba en campaña. Y yo no me quedaría ahí, sino que se ha metido en las campañas electorales de muchísimos países aliados a este socialismo del siglo XXI. Entonces, Milley no teme llamar las cosas por su nombre, señalando la corrupción donde la ve, incluso fuera de sus fronteras. Y eso a mí me parece espectacular. Es más, la ausencia de Milley en la cumbre del Mercosur muestra su independencia y compromiso con sus principios, no con las expectativas tradicionales, que eso es otro punto importante, porque Milley rompe todos los esquemas porque no es un político, es una persona que viene fuera de la política. Y la verdad es que la comunicación de hoy se ha transformado en otra cosa. Ya los políticos huelen a naftalinas y no se adaptan a la comunicación de hoy. Al reunirse con Bolsonaro y asistir a una cumbre conservadora, Milley refuerza sus alianzas con líderes que comparten su visión política y con la nueva derecha. Esto es muy importante destacar y subrayar porque se está dando orgánicamente la unión de esta nueva derecha entre libertarios, patriotas y conservadores. Y bienvenida esa alianza porque el monstruo del otro lado es muy grande. Mira, yo sé que a lo mejor me vuelvo repetitiva con esto, pero es que el socialismo del siglo XXI está apoyado por el narcotráfico, el terrorismo y el globalismo. O sea, tenemos de verdad un monstruo muy grande que ahí tenemos que unirnos todos, todos los que amamos la libertad. Y para cerrar, te digo que hoy en día nosotros como ciudadanos tenemos que saber de qué lado nos paramos. Si nos paramos del lado de la libertad o del lado de la opresión. Y ahí está el dilema a nivel mundial hoy. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Y como siempre queremos que te despidas con ese grito de guerra tan particular. Claro que sí. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. Síganme en mis redes sociales, arroba Azabache online. Acompáñenme en la batalla cultural y de las ideas. Un abrazo de corazón a corazón. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Co-o-lé! ¡Viva la libertad! Un fuerte abrazo a Azabache. ¡Abrazos! Y amigo, la verdad que como siempre, nuestra querida Azabache, con ese grito de aliento y con ese mensaje tan determinante, señor Cárdenas, estamos hablando de que hay que buscar la unión de patriotas, de liberales, de conservadores, porque lo que se tiene enfrente es un monstruo con mil cabezas, apoyado por el crimen transnacional, por el narco, por el terrorismo y el globalismo. O sea, sé que aquí, en España, por ejemplo, que se lo tengan en cuenta los políticos, porque no es la socialdemocracia. No, no. Estamos hablando del socialismo del siglo XXI, o sea, sé el comunismo de toda la vida. Bueno, yo creo que lo ha definido de una manera muy clara y pragmática Azabache, ¿no? Esa es la realidad, pero no solo es la realidad americana, es la realidad del mundo de hoy, ¿no? Cuando dirigimos nuestra mirada hacia otros escenarios, nos encontramos con que lo que está pasando en América, lo que se está debatiendo ahora mismo en América, con la llegada de Millet y el antagonismo entre las posiciones ideológicas de un hombre como Lula, condenado, efectivamente, como lo señalaba Azabache, por hechos de corrupción gravísimos. Un factor desestabilizador del continente que formó parte fue el que le puso la alfombra a Fidel Castro para la creación del foro de Sao Paulo. Bueno, pues, ese conflicto, esa confrontación, no se había producido. No se había producido porque cuando llegó Chávez, bueno, pues, buena parte de, voy a decirlo, con propiedad Iberoamérica, se postró al pensamiento del socialismo bolivariano, del socialismo del siglo XXI, y ahora se encuentran con un hombre, con una rebeldía y una inteligencia extraordinaria que le rebate las ideas y que los combate en todos los escenarios en donde se presenta. Entonces, eso les está causando muchísima incomodidad, pero en el fondo es el reflejo de lo que está pasando en el mundo. Si te vas a Norteamérica, nos encontramos con unos escenarios terribles en los que lo que nunca nos habíamos imaginado era que la gran nación del norte, ese país, de pronto, tuviera en su seno movimientos comunistas activos, activos que están causando una cantidad de distorsiones, de conflictos y de situaciones que han derivado en lo que vimos la semana pasada. O sea, el conflicto, la división, la división es tan profunda que genera situaciones como esa. El atentado contra la vida de un expresidente de los Estados Unidos y candidato a ser presidente ahora. Bueno, pues, ese es el mundo que se está debatiendo allí y es el mundo, como dijo Azabache, ante el que nos tenemos que posicionar. Vámonos de Argentina a Venezuela y esas elecciones o pseudoelecciones, amigos, porque está claro que Maduro no... Si hubieran las elecciones normales no se acaba ni el 10% de los votos. Esa es la verdad. O el 5%, pero claro, con una maquinita llamada Smagmati y a las 4 de la mañana que se apagan las luces, pues seguramente que hará un pucherazo a todas luces. Pero Diego Arriaga, nuestro querido Diego, habla sobre lo que podría hacer el régimen de Maduro si pierde las elecciones. Al parecer, el analista, en una entrevista en la CNN, pues dice que si Maduro, el régimen de Maduro cayera, pues lógicamente, pues habría una... Bueno, un poder comunal, descomunal, nunca mejor dicho. Habría que acabar con todas esas estructuras comunistas y que sería muy complicado. Pero claro, más complicado es que Maduro y los narcos, los narcosoles, se fueran de Venezuela por las buenas. Es que, claro, estamos hablando de delincuentes, de mafiosos, de criminales. No estamos hablando de políticos normales. Nuestro buen amigo, el embajador Diego Arriaga, bueno, acierta, es un diplomático con una experiencia extraordinaria, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, embajador de Venezuela durante mucho tiempo y gran conocedor de la política internacional. cuando dibuja, dibuja esa situación. Pero es que, efectivamente, al hilo de lo que comentábamos antes, lo que ya, yéndonos a lo nacional, lo que se va a debatir en esas elecciones en Venezuela, es justamente la lucha entre la libertad y el odio, entre la libertad y una dictadura militar, entre la libertad y un pueblo que ha sufrido, que ha sufrido el peor, el peor de los crímenes que se ha cometido jamás a ningún otro pueblo en el continente americano. De ningún otro país, de ningún otro país en América han huido 8 millones de personas, como han huido en Venezuela, por efecto, de la acción de una organización criminal. Ni en los peores momentos de la dictadura argentina, ni chilena, ni en el conflicto colombiano, nunca se alcanzaron en esos niveles. Ha sido una tragedia que ha durado muchísimos años y una tragedia a la que lo que mejor le podría venir al continente es que se le pusiera coto. Y estas elecciones son importantísimas porque, por supuesto, la fuente de poder de la dictadura, es una dictadura militar, emana de las fuerzas armadas, pero se legitima cuando realiza este tipo de procesos electorales en los que el fraude está cantado. El fraude está cantado. Bueno, pues, ha sido, ha tenido que producirse un movimiento apabullante de la sociedad venezolana dirigida por María Corina Machado para que exista una situación impredecible. no sabemos qué va a pasar el día 28 de junio, pero lo que sí tenemos que advertir, es necesario advertir, por supuesto, primero que nada a los actores dentro de Venezuela. Hay que, en estos 10 días que faltan, mantener la serenidad, la calma, no cometer errores, ¿verdad? y advertir a los responsables de esto, a la gente que está en las Fuerzas Armadas, invitarlos. Esa tragedia de Venezuela tiene que terminar ya de una vez por todas. A los miembros del Consejo Nacional Electoral que son actores fundamentales de este proceso, que sepan que se harán cómplices, coautores del crimen de la exohumanidad que está denunciado en Venezuela en la Corte Penal Internacional de la Haya. Eso está es el conocimiento de los magistrados que están investigando los crímenes. Entonces, ellos corren el riesgo de convertirse por colaboradores. Los jueces que participan, que son coniventes, los fiscales, que sepan que se están jugando. El pueblo venezolano se está jugando su libertad, pero ellos también se están jugando mucho. Entonces, se espera una reacción que sea favorable a esa libertad que tanto se necesita. Pues amigos, seguimos en Venezuela y cómo va a haber elecciones cuando hay presos políticos. Dice, la represión electoral de Nicolás Maduro rompe la barrera de los 300 presos políticos en Venezuela. Querido embajador, es que, lógicamente, esto es una chirigota de elecciones con presos políticos, con trampas, con manipulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hasta qué punto podemos ver algo serio, porque es que ni siquiera ha dejado presentarse a María Colina Machado. Correcto, correcto. Son unas condiciones completamente, completamente injustas, violatorias de cualquier proceso en el que se pretenda elegir y llevar adelante con transparencia y con imparcialidad, independencia, un proceso de esta naturaleza. Mira, el comando de estrategia de María Corina Machado se ha tenido que asilar en la embajada de Argentina en Caracas. Hay seis miembros del comando que están asilados. O sea, ¿cómo se entiende eso? Ha habido una persecución muy, muy virulenta contra toda la dirigencia política. En estos últimos meses ha sido apabullante. ¿Qué opina usted, por ejemplo, cuando Melenchón, que le han puesto como la gran esperanza en Francia para salvar la República, dice que en Venezuela no hay dictadura, que es una democracia? Bueno, entiendo que con todo el respeto que nos merece el pueblo francés Melenchón es un atávico, un atávico, un chavista. Pero bueno, ¿cómo es posible? Yo creo que iba a decir usted que era un satánico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre de un país tan importante, el país de la ilustración, ¿cómo es posible que dirija la mirada y guíe su accionar político poniendo como ejemplo a la tragedia, al hombre que ha representado la peor tragedia de cualquier país iberoamericano? O sea, ¿en qué mundo vive este señor Melenchón? Es un desastre. O sea, poner a Francia a imitar lo que pasó en Venezuela sería, para los franceses, yo creo que además de que sería un desastre, yo creo que sería vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Entonces, bueno, de esas anécdotas, es anecdótico casi, ¿no? Da vergüenza ajena, ¿no? Entender que una persona, un político de este mundo, de este mundo que se supone un mundo más evolucionado o si se quiere un mundo con muchos siglos de experiencia, bueno, este hombre tenga como norte y guía de sus pensamientos a Hugo Chávez. Increíble. Y nos vamos, amigos, nos vamos de Venezuela después del repaso que ha dado nuestro querido William Cárdenas, nos vamos a México, nada más y nada menos. Atención a esta noticia que dice por qué los cárteles colombianos se alían con el CJNG y el cártel de Sinaloa para el envío de droga a Europa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha, experto en el crimen organizado. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, es siempre un placer. ¿Qué está pasando? Los cárteles de la droga se están uniendo de tal forma que están ya no sólo controlando Hispanoamérica o América, sino que desde México, en esa gran alianza, luego están llevando la droga conjuntamente a Europa y están empezando a controlar la propia Europa, ¿no? Bueno, creo que esta es la crónica de una muerte anunciada, parafraseando a García Márquez, apreciado Jesús, a lo que tú señalas que es la alianza entre los carteles colombianos que han visto crecer exponencialmente su capacidad de producción a raíz de las políticas implementadas por la administración de Petro, por la satanización de la aspersión de glifosato y por el haber normalizado algo que en Colombia no existía, que es la implementación de la idea y el concepto de que la producción de coca de alguna forma tiene que ver con un aspecto cultural del pueblo colombiano, algo muy exitoso en el estado plurinacional controlado por la organización narcotraficante del señor Evo Morales. Aquí lo que manda apreciado Jesús es la eficiencia. Horas después de ese reportaje el diario paraguayo ABC se reportaba la incautación de una tonelada de cocaína pura en almacenes azucareros en Asunción con destino al puerto de Amberes en una operación denominada, esto no es una ironía, dulzura, ¿no es cierto? Esto te habla de una industria global, de una industria que claramente ya tiene establecidas no ya cabeceras de playas sino estructuras funcionales en Amberes, en Rotterdam, en Cádiz, en todos los puertos importantes en Liverpool de una Europa que se convierte ya en un objetivo tan válido e importante para las cadenas de producción financiera del crimen transnacional organizado como lo son los propios Estados Unidos. Claro, este crimen transnacional no solo está, digamos, tomando el control del narcotráfico sino también está tomando el control de los gobiernos, ¿no? Porque vemos en países como México el señor Aldo pues está más cerca del narco con su famosa frase abrazos y no balazos, el señor Petro ya no digamos, o sea, está, es casi un compinche de ellos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera, Bolivia, vemos que todos esos países ya son parte del crimen transnacional, en España pues por ejemplo hemos visto la actitud del gobierno pues eliminando a los grupos de élite y la Guardia Civil en el estrecho y poco a poco van metiéndose los países haciendo subversición de esos países y entrando digamos en esa alianza del eje del mal si cae España que está más cerca que lejos de caer pues sería una cabeza de puente muy importante para ese socialismo del siglo XXI y el crimen transnacional pues prácticamente tomar Europa, ¿no? Bueno, apreciado Jesús yo creo que todo lo que has dicho es absolutamente correcto hay dos aristas que yo creo que vale la pena mencionar una el tema del narcotráfico a donde hay actores a los que no debemos olvidar por un lado los servicios de inteligencia de los adversarios más peligrosos de Occidente China Irán y Rusia que se benefician ampliamente del flujo financiero ilícito y lo utilizan este flujo para evadir las sanciones que Occidente les pretende imponer en el caso de Rusia a raíz de su agresión sino a Ucrania en el caso de China que participa activamente en el ciclo del fentanilo y en el caso de Irán al punto de que Hamas y Hezbollah hoy día en vez de ser receptores del financiamiento iraní son facilitadores de la presencia iraní en nuestro hemisferio me refiero al hemisferio occidental basados en los pingües negocios y las ganancias que obtienen del narcotráfico ¿no es cierto? y el gran facilitador en América Latina tiene nombre es Cuba es el régimen de La Habana que le mueve todas estas circunstancias todas estas operaciones que ya no solamente están en el narcotráfico están en la trata y tráfico de personas mientras tú y yo hablamos oficialmente el gobierno mexicano anunció muy campante de que llegarán dos mil setecientos nuevos galenos vamos a colocar esto entre comillas cubanos a México la señora Sheinbaum lo dijo pocas horas después de salir de su primera reunión de estado como presidente que iban a llegar dos mil setecientos galenos dos mil setecientos médicos cubanos entran a oficialmente a México aparte de los mil seiscientos que ya están en el país y que curiosamente están en el estado de Nayarit ¿no? lo que demuele un poco la idea de que están allí para ser ese estado que tiene mucha relación con la droga un estado con una tremenda problemática relativa a lo ilícito y que de acuerdo al discurso oficial de AMLO se recibían estos médicos para solucionar los problemas de los estados más pobres y con mayor carencia y necesidad médica en ese sentido sería más lógico que estuvieran en Quintana Roo o en Yucatán pero no en Nayarit ¿en Nayarit qué tenemos? narcotráfico entonces hay una serie de correlaciones pero por el otro lado es tráfico y trata de personas ¿y por qué tiene que sentir Europa que esto le afecta? porque en Italia querido Jesús hay un contingente de médicos cubanos en régimen de esclavitud y porque en Portugal hasta que este nuevo gobierno que esperamos haga algo al respecto existía un convenio que tiene a médicos cubanos siendo sometidos a un régimen en el cual en Europa en ese Portugal que es miembro de la OTAN que es miembro de la Unión Europea se les retuvo para enviar a Cuba el 80% del salario y se les pagaba solo el 20% ¿usted se imagina querido amigo lo que es eso frente a las leyes europeas y las obligaciones que tienen países como Portugal por ser miembros del Euroespacio y de la organización del Tratado del Atlántico Norte? es directamente un robo eso es violación de derechos humanos exactamente violación de derechos humanos y esclavitud pura y dura lo que está sucediendo pero esos médicos que manda Cuba ¿son verdaderamente médicos o son agentes al servicio del crimen transnacional? Mire yo tendría que contestarle todas las opciones en los contingentes médicos hay médicos que son brutalmente abusados dentro de las misiones se registran violaciones agresiones extorsiones todos los crímenes que usted pueda pensar porque están sujetos a la arbitrariedad de entre comillas supervisores que son nada más ni nada menos que esbirros de la seguridad del Estado que tienen piedra libre para hacer con esta pobre gente lo que les plazca dentro de esos contingentes como lo demostraran las investigaciones por ejemplo del caso del programa Mice Médicos implementado por Dilma Rousseff bajo la guía de la inteligencia cubana y bajo las órdenes de Lula en el Brasil se insertaron agentes de inteligencia a los cuales se hacía posar como médicos pero que se dedicaban a el adoctrinamiento la generación de inestabilidad y a campearse por toda la región como lo revelara muy recientemente reportes de los servicios de inteligencia de la República Argentina después de la elección del señor Milen en suma todo un esquema que lo que hace es ampliar las capacidades de los adversarios de Occidente con su participación en el narcotráfico y la trata y tráfico de personas los dos delitos más lucrativos y que por el otro lado también exportan violencia e inestabilidad a todos los lugares donde llegan pues don Hugo Hacha como siempre un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un gran abrazo un placer como siempre querido y lógicamente el señor Cárdenas vamos a hablar poco porque quiero que hable del gobierno de México de las personas que se quedan del gobierno de Sibau esto es muy grave que el crimen internacional el narco pues sea la base en la cual se organizan estos países estas dictaduras socialistas para desestabilizar Europa Jesús hay dos cosas que nos permiten entender fácilmente este proceso hemos visto como desde Venezuela salió una organización criminal que se llama el tren de Aragua y se instaló en diferentes países de la región latinoamericana y también en los Estados Unidos bueno si ese modelo del tren de Aragua ese modelo criminal ha tenido esa proyección imagínate lo que ha significado el cartel de los soles en Venezuela cuando el desastre administrativo de la gestión de Chávez y de Nicolás Maduro quiebran prácticamente a la industria petrolera que era la que producía la renta de la que vivía fundamentalmente la nación venezolana bueno pues encuentran a través del narcotráfico con el cartel de los soles instalado a nivel de los más altos mandos de las fuerzas armadas y del gobierno venezolano la fuente de riqueza y de recursos que sustituye los ingresos petroleros ese es un modelo fabuloso exportable exportable en Colombia lo había intentado Pablo Escobar cuando trató de hacerse y de llegar al congreso y luego aspiraba a la presidencia en Venezuela lo hicieron perfecto y ese modelo venezolano lo están copiando lo están imitando otros países y con el éxito lo señalaba perfectamente el señor Hacha el éxito de eso hacia donde el éxito de eso a quien perjudica perjudica a los países a donde va destinada la droga que son el continente europeo y los Estados Unidos de América ese es el escenario que se está produciendo por eso es tan grave todo lo que está pasando en estos momentos pues amigos están escuchando al señor William Cárdenas nos vamos un instante a publicidad y volvemos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban nature house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano en plus ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en plus ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultra líneas aéreas lazos que nos unen y ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y nos vamos directamente a Colombia y ojo que el narco guerrillero Petro ese señor que desgraciadamente preside la república de Colombia pues ha fichado a unos señores que están acusados de terrorismo claro todo queda en casa fue un terrorista pues aquí va a fichar a terroristas dice la noticia Petro ficha al cerebro de tsunami para coordinar el consejo de ministros de Colombia estamos hablando de Xavier Vendrell ha sido fichado por el presidente de Colombia Gustavo Petro para ser su asesor presidencial en calidad de tal ha tomado parte en negociaciones con ayuntamientos y otros organismos públicos en nombre del presidente de Colombia atención amigos este Xavier Vendrell es el que organizó los actos violentos de tsunami democrático que provocaron la muerte de un señor en el aeropuerto de Barcelona que lo tomaron por la fuerza pero claro que vamos a pensar si es que de casta le viene al galgo un tipo que ha sido un narco guerrillero un terrorista pues lógicamente se va a hacer va a fichar a otros terroristas o presuntos terroristas es yo creo que las cosas las cosas en el caso de Petro están clarísimas ¿no? Petro ha favorecido a los esguerrilleros de la FARC que bueno por los acuerdos de esos tratados de paz firmados en Cuba han permitido que haya quedado en absoluta impunidad uno de los más graves crímenes cometidos contra el pueblo alguno como los que cometieron los terroristas de la FARC contra el pueblo colombiano acordémonos de los ataques contra la población civil de como tuvieron prisioneros en la selva en las selvas en condiciones infrahumanas a miles de personas a los que sometían durante años abejámenes se ha desarrollado cuando era guerrillero el M19 bueno pues él era uno de los miembros de la organización que participó en el ataque al palacio de justicia colombiano en donde murieron 11 magistrados se dice pronto pero un ataque contra una sociedad democrática que tenga ese nivel bueno pues que puedes esperar de esas personas el pueblo el pueblo colombiano se equivocó con Petro como se equivocó Venezuela con Hugo Chávez y desgraciadamente tenemos estos escenarios se rodea de los suyos se rodea de gente que que bueno comulga con acciones de este tipo ¿no? pues vamos a continuar y nos vamos a ir ahora sí a los Estados Unidos de América y vamos a hablar de ese atentado a Donald Trump y de las elecciones en Estados Unidos luego vamos a conectar con con Mabel Petit pero antes de nada vamos a leerle la siguiente noticia crecen las preguntas en torno al atentado contra Trump ¿cómo pudo subirse el tirador a un tejado cercano y disparar? y es que claro son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer primero porque el 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 aro de seguridad o los círculos de seguridad no estaban los los francotiradores de servicio secreto cubriendo más espacio estaban pegados a Donald Trump cuando tendrían que haber estado a lo mejor precisamente donde estaba el francotirador para cubrir más campo de acción habrá que preguntar porque el FBI no quiere investigar esto y dice que no hay nada sobre sobre este presunto asesino que no hay nada que no hay nada que hablar y que actúe solo pero claro los testigos dicen que este señor se bajó de una furgoneta y bajó con un arma y con explosivos luego habrá que hablar de la actuación de los servicios secretos que fue de chiste eso de las listas de las cuotas pues deja en muy en muy mal lugar cuando no hay que ir respecto a las cuotas sino coger a los mejores de servicios secretos para defender a la persona o para que no tenga un atentado y por último que todo el mundo estaba viendo todo el mundo estaba viendo a este señor que estaba en un tejado con un rifle se lo estaban diciendo a la policía los servicios secretos lo sabían y no actuaron hasta que disparó es que es algo muy 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 grave porque un francotirador que está con una metralleta otro francotirador de los servicios secretos está viendo perfectamente que es un tío con un arma y estaba pidiendo autorización ese francotirador de los servicios secretos estaba pidiendo autorización para reducirlo y no se la daban pasaron tres minutos Donatán se salvó de milagro de milagro por un creo que un gesto en la cara que evitó que la bala le penetrara en la cara y se le alojara en el cerebro porque era de un fusil automático o sea que poco futuro hubiera tenido hubiera tenido pero nos llama muchísimo lo que dice es cierto hay muchas interrogantes hay muchas cosas que 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 preguntarse no porque que falló que falló o es que los francotiradores ahora no alcanzan esos niveles que tuvieron Lee Harvey Oswald Ruby el mismo este que que actuó contra Ronald Reagan motivado por quería llamarle la atención a una actriz cinematográfica y ahora este muchacho de 20 años no o o es que los servicios secretos han perdido eficacia no han perdido eficacia yo creo que hubo una situación la gente lo vio subir al tejado y advirtió a las a las policías porque no se produjo una reacción inmediata no bueno el resultado es el que tenemos ha permitido consolidar yo creo que la candidatura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos pero pero en el fondo que falló que falló la pregunta del millón hay mucha gente que quería haber muerto a Donald Trump también empecemos por los demócratas que decían directamente que hay que acabar con Donald Trump el propio Biden ha pedido perdón porque decía que él había puesto a Donald Trump en la diana luego es evidente que Donald Trump quiere acabar con la guerra de Ucrania ahí estamos hablando ya de ese estado profundo que está sacando mucho dinero con la guerra de Ucrania no le conviene al socialismo del siglo XXI que Donald Trump presida los Estados Unidos de América tampoco al globalismo le le bueno quiere que Donald Trump gobierne en definitiva Donald Trump tiene muchos muchos enemigos todos conectados de una u otra forma por ese globalismo internacional pero que podrían haber actuado de una u otra forma pues mandando a este chico que lógicamente no era un lobo solitario ni nada por el estilo si fue alguien con una furoneta alguien le estaba ayudando dicen que también tenía un pinganillo en la oreja atención que tenía un pinganillo en la oreja o sea que alguien estaba hablando y disparaba bastante bien solo se libró Donald Trump pues el milagro que partó en un momentito la cabeza la cara sí claro son muchos los enemigos que quieren ver a Donald Trump muerto mira quien quien siembra vientos cosecha tempestades ese discurso de odio con el que se han acompañado no solo los del socialismo del siglo XXI sino dentro de la sociedad americana estas tendencias progre pro comunista social comunista que que bueno han dividido a la sociedad han enfrentado a la sociedad hemos visto como después de lo que ha ocurrido el propio Biden se retracta de lo que había dicho pero es que las primeras palabras de Donald Trump también son a favor de la unidad porque saben saben que lo que se ha tejido es un se ha tejido un escenario de confrontación que puede llegar a un límite pero claro es que en Estados Unidos como ha podido llegar el marxismo a introducirse en el partido demócrata de hecho el Black Lives Matter estaba financiado por Cuba y Venezuela y apoyado por los demócratas vamos Chávez se pegaba a viaje a Harlem con puertas llenas de dinero a ser donativos a todos estos movimientos y hoy las universidades americanas bueno pues aquello es un caldo de cultivo para el marxismo el marxismo total o sea extendido por todo sitio que bueno ha conducido a que en el país más próspero de la tierra el país que ha apostado por la libertad por la creación de riqueza ahora se enfrenta a un conflicto ideológico que lleva a situaciones límite como esta la posibilidad de matar a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos con muchas opciones para sustituir al señor Biden yo creo que bastante bastante delicado ellos tienen que repensarse los actores y los que los que están manejando toda esta historia tienen que repensarse el el candidato que ha incorporado Donald Trump luego hablaremos luego hablaremos es interesante sí luego hablaremos de eso porque quiero seguir hablando de este tema ok porque efectivamente estamos hablando de que Donald Trump es el favorito las elecciones de 2020 lógicamente se las robaron de la forma que se las robaron que fue vergonzoso de hecho el Time lo confiesa tuvimos que hacer todo lo posible para que Donald Trump no fuera presidente pero ahora una cosa importante si Trump gana esas elecciones en cuatro años va a ser capaz de revertir todas esas políticas bokeh todas esas políticas del feminismo radical de LGTBI JK HW etcétera etcétera todas esas políticas del progresismo demócrata que está llevando a cosas absurdas lo hemos visto con los servicios de seguridad como la señora que dirige los servicios de seguridad pues directamente está metiendo cuotas del 30% de mujeres oiga meta al 100% si las mujeres son buenas pero si no no puede ser hemos visto a señoras que estaban ahí que se ponían en vez de proteger a Donald Trump se ponían detrás de la seguridad de Donald Trump hemos visto como se ha implantado en Hollywood en todas las grandes el lobby cinematográfico las políticas bokeh podrá Donald Trump con ese poder que tiene el globalismo pararlo lo paró un poco cuando gobernó pero no no hizo retroceder se está jugando la vida Trump se le está jugando se le está jugando yo cuando veía el acto de ayer en el que aparecía con el esparadrapo en la oreja pensaba y ahora ¿cómo van a garantizarle a Trump la seguridad? o sea ¿a qué nivel de exigencia tiene que llegar para impedir porque se ha enconado tanto la diatriba política el fragor de la lucha política en los Estados Unidos que esto que vimos puede ser el principio de otros episodios de similar naturaleza entonces la mayor inteligencia tendrá que ponerla en concurso ¿no? para tratar de reconducir ya efectivamente durante su primer mandato logró aplacar un poquito esos odios tan viscerales porque son viscerales pero han sido alimentados desde algunos medios de comunicación que sabemos a qué responden han creado el odio entre el hombre y la mujer la guerra entre el hombre y la mujer luego ya cuando ya provocan la guerra entre el hombre y la mujer provocan la guerra entre las mujeres y los trans luego el odio entre los heterosexuales y los homosexuales todo eso son crear confrontación que es la izquierda como se quedó sin ideas después de la caída del muro ha ido cogiendo pues todas esas películas que se han ido inventando para confrontar a la sociedad lo del cambio climático lo del todo verde etcétera etcétera que es una bueno lógicamente cambio climático siempre ha habido si no que me expliquen cómo hay petróleo en el ártico quiero decir que en su momento fue una selva tropical o sea es que es evidente que hay cambio climático lo que no hay un cambio climático a la velocidad de que esta gente está hablando porque la tierra lo que tiene más problemas es el calor el problema de la tierra es que se enfríe lo que sí está ocurriendo Jesús y es lo peor que le puede ocurrir a la humanidad es el atontamiento global es el atontamiento global o sea ahora son contingentes países enteros seres humanos manipulados por unos grupos de pensamiento que no te permiten reflexionar simplemente te dirigen a una confrontación te manipulan las ideas te manipulan los escenarios te manipulan toda la 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 vida la información exacto la información y la vida de los ciudadanos y te conducen a ese y tú no te preguntas ni te ni siquiera ni siquiera lo pones en duda no ni siquiera lo cuestionas no acudes como borrego como detrás de ese pensamiento yo creo que eso es lo peor que le puede estar pasando a la humanidad y tiene que ver también con la falta de estadistas no tenemos un tenemos un mundo y la colaboración de los medios de comunicación que son mamporreros de la mentira no encuentras un estadista pero ni por equivocación este mundo que vivimos en la segunda mitad del siglo XX que fue dirigido por gente gente que peleó conflictos guerras mundiales y que tomó decisiones terribles pero que mantuvo ese nivel esa gente hoy no existe pues vamos a seguir hablando de Donald Trump y de esa teoría que dice la delirante teoría de que el tirador de Trump quiso darle en la oreja pensar en rozarle a 130 metros es imposible dicen que algunos usuarios de X afirman que el intento asesinato podría ser un montaje orquestado por el propio político expertos en armas demontan la teoría Donald Trump el presidente de los Estados Unidos sobrevivió de milagro a un atentado mientras realizaba un mitin en Pensilvania y es que es verdad el señor Cárdenas estamos viendo que el propio país habló casi de que al principio de las informaciones que lanzaba el país de que el atentado había sido simulado hasta ese punto hemos llegado es la es perverso porque es la manipulación del mensaje ¿verdad? para tratar de producir un efecto en determinados sectores de la sociedad que sabes que se van a sentir complacidos por por algo que cuestiona lo que vio todo el mundo a ese hombre no lo mataron de milagro o sea cualquier persona la teoría de la oreja y la del bombero que murió bueno ajá y ese y los otros dos que están graves también claro claro vamos a seguir ¿quién es J.D. Vance el candidato a vicepresidente de Detran que en el pasado lo había criticado duramente llamándole erigirle de los Estados Unidos pues amigos la verdad que si a este señor le llamó Hitler de los Estados Unidos yo el señor Cárdenas en un programa en televisión como Juan Manuel Cao me acuerdo en el 2015 que llamé a Donald Trump que era un peligro también para los Estados Unidos y la verdad que me hizo con el tiempo cambiar cambiar de opinión dicen que rectificar es de sabio claro claro y con este que es un hombre muy joven un hombre de 39 años o sea que tenemos que pensar que Donald Trump prácticamente lo dobla en edad lo dobla en edad y resulta que este señor tiene un libro que escribió el año 2016 que está siendo el primer el número uno en ventas en Amazon en el que a través de es un libro prácticamente biográfico este señor nos explica las razones del porqué ese mundo que ha sido durante muchos años postergado discriminado de alguna manera segregado dentro de ese gran estado que son los Estados Unidos de América que es el mundo rural ha reaccionado a favor de Trump y ha mantenido se ha sentido identificado con el discurso de Donald Trump con la identidad de Donald Trump y ha producido el cambio que lo llevó a la presidencia a la primera presidencia entonces porque evidentemente después de lo que ha pasado yo creo que no hay duda o sea Trump va a ganar las elecciones y bueno este este hombre con 40 años no llega a los 40 años bueno pues ha descubierto ha descubierto con un lenguaje muy sencillo es un libro que no tiene pretensiones académicas ni nada que se le parezca simplemente cuenta una realidad y es una realidad que no es extraña a lo que nos ha pasado en Europa en Europa el mundo rural se está se está quejando no me lo están destruyendo lo están destruyendo la bendita agenda 2030 que va dirigida a desposeer ya de los valores de la vida rural pero no solo de los valores a acabar a la destrucción del mundo rural entonces entonces va a ser muy interesante esta dupla de Donald Trump con David Vance porque pueden pasar cosas que nos puedan dar luz hacia hacia donde podemos ir de verdad ¿no? pues amigos se nos acabó el tiempo señor Cárdenas un placer tenerle aquí para mí Jesús encantado y a todos ustedes nos tenemos que despedir hasta la próxima semana aquí en América Directo que nos vemos